Hola buenas noches, mi nombre es Andrés Restrepo, estamos haciendo hoy la bitácora del 11 de mayo del 2014 Escribiendo pues algunas cosas emocionales del día de hoy Hoy yo me sentí bien, en la mañana, estamos pues ahí en el chat, en el Skype con unos compañeros Traders también Y veíamos que fue muy buena la comunicación y todo Pero hay ciertas distracciones, a veces tiene uno a distraerse, pronto hay que poner una serie de reglas ahí en el chat Pero muy bueno, muy agradable esa compañía ahí con los otros compañeros ¿Qué pasa? Bueno, hoy entramos solo un corto en Nasdaq, violé mi plan de trading Hice un contratendencia Eh, salió negativo Me apresuré Eh, lo hice como a las 2 y 20 de la tarde Más que todo fue, le entré por A ver, con velas de rango a mí me estaba dando un máximo menor Pero en un marco, en los otros marcos estaba alcista Y me estofió Bueno Solo hicimos ese negativo Eh, hoy, de cuando le entré No, no me palpito el corazón fuerte, respirando normal Me sentía hasta raro porque Casi siempre que le estaba metiendo a los A algún activo así, por ejemplo, con las velas de rango Me estaba, pues, me agitaba y todo el cuento Pero bueno, al fin y al cabo Eh, fue negativo Aprendimos, pues, que hay que seguir el plan No hacer contratendencias Toda esa cuestión Sí Eh, hoy los patrones se dieron muy buenos Pero la apertura Y mi plan dice que la primera media hora un blue Y, o sea, de la apertura Después de la media hora puedo operarla, pero Soy estricto con eso Inclusive, pues, se dan los patrones Y yo soy ahí Viendo cómo se van O sea, ha sido, pues, la recomendación Que yo la puse en mi plan Y que es para la media horita Por la volatilidad del mercado Esperemos que haya nuevas oportunidades Toda la mañana estuve muy paciente Mirando y analizando Ahí yo con la mira láser puesta Pero Juan, eh, dijo un largo en Dow Jones Y yo no le quise entrar No le quise entrar Porque la verdad, a mí casi no me gustan los rompimientos Me gustan más las visitas O sea, los niveles Y, no sé Pues no le entré por eso Porque no me gustaba A mí no me gustan, pues, los rompimientos Eh, bueno, pues, eso fue como todo el día de hoy Ya nos veremos mañana Mañana vendrán más oportunidades Hay que estar simplemente preparado para Llegar el mercado Oportunidades todos los días Todas las horas Todo el tiempo Simplemente Hay que estar ahí listo Siguiendo el plan Que yo soy, muchachos, muchas gracias Están bien Desde ahorita También No 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 Gracias.